Ya estaba por consumarse la ceremonia de boda, los votos del sagrado e indisoluble matrimonio a los ojos de Dios estaban a punto de ser pronunciados fuerte y claro, pero en el interior de los presentes comenzaba a asomarse un dejo de confusión, de inquietud, producto de los enredos que el hechizo de Amargacruz había provocado. Me caso o no me caso, me caso o no me caso, para mejor este cura borracho me tiene mareado con el olor al alcohol, no sé por qué en este momento dudo de casarme, ya tengo carneada las 24 vaquellonas y la paisanada viene llegando y con estos encantos delante mío, no sé, pero algo me huele mal acá. Y esos encantos estaban un poco apenas disimulados por una tela muy transparente que la Úrsula Parafina había elegido como vestido. Escotada, en transparencias, todavía lo tenía semi-hechizado a Laguno Pancracio, pero ella también dudaba. Ay, realmente no sé, si el viento sigue sur, mañana va a haber un montón de olas. Me voy a correr con el tablón rojo, no, mejor con el verde que me hace juego con el traje neopreno. No, pero yo digo, mejor el bodysurfing o... Ay, no, este estrés de casamiento me tiene loca, ya no sé ni lo que pensar, ya no sé. Ay, pero no era la única que dudaba junto a Laguno porque el pobre cura había tomado tanto cáliz que ya no sabía a quién le había dado el sí, si se lo había dado, a quién preguntarle el no y la amarga cruz que lo apuraba y lo apuraba. Apúrese, padre, apúrese, padre. Ya le dije que no ve un peso si no se apuraba. Y justo en ese momento, lo que toda, toda la bondad del mundo estaba esperando, que se rompa el hechizo. Corrac, corrac, a ver, a ver, a ver, gaviotinas, si no me agarren, y ahí no me agarren malditos gaviotinas que le... Voy a encajar el huevo en la cabeza al cura. No, a ver, ahí, un poquito más perro a la derecha. Ay, 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 sape. ¡Ahora, sapo! ¡Vale! En medio de la cabeza de Laguno Pancracio fue a dar ese huevo de avestruz como por arte de magia. ¡Ay! Todo su encantamiento pareció disiparse en un instante. Bañado en huevo, despertó. ¡Ah, este golpe me ha desnorteado! Tengan cuidado que ahí me ando una pirina salvaje en la vuelta y es peligrosa. No se dejen atropellar por ella. O mañana gran pelea ahí en Castillos. Dice que el toro de los palmares pelea con el búfalo de Chafalote. No me da ganar este sabandija. Capaz que le pago una coima a los milicos para que me lo castiguen un poco antes. Este, ¿qué me está pasando? ¿Qué me está pasando? Suave como pétalo de tuna. ¡Ay! ¿Qué estoy haciendo acá? ¡Ay! ¿Qué... ¿Qué haces tú al lado mío, Chirusa? ¿Cómo, Chirusa? Pancra, recién era tu amor de la soy, Chirusa. ¿Qué te pasa? Estás toda llena de huevos. ¡Qué asco, mamá! Ah, Pancaracio, ¿cómo dices eso a tu novia? Dale, abrázale que ya nos acaba de casar el cura. ¿Están casados? ¿Ya están casados? No, esta mujer yo no la conozco. Aparte no me gusta para nada. No tiene ni senos siquiera. ¿Cómo que no? Pancra, con lo que me costó la operación. Che, que me diste en toples el otro en la duna. Dale que te gustaba. Ay, mamá, ¿qué hacemos? Yo no entiendo nada. Mira, este, Ursulita, tomen el brazo a tu esposo y, bueno, ya está, ya está, ya empezamos con el baile. Pero él no quiere, mamá, él no quiere. Y fuera tú también, Chirusa, ¿qué quieren hacer conmigo? Se ve que me tenían embrujado. Yo quiero buscar a mi amada, que no sé dónde me la habrán escondido. Estoy desesperado para encontrarla nuevamente. Ay, pero estaba complicada la cosa. Se armó un revuelo en esa iglesia. Toda la gente preguntaba, pero ¿quién es esta? ¿Quién es lo que le pasa? Está todo sucio. El novio no le han limpiado el traje. Nadie imaginaba lo que en realidad estaba pasando. Y eso que conocían a la amarga cruz. Pero el más confundido de todos era el cura, entre el vino que se había tomado y el relajo que se había armado. Y todavía, para Frutillita, la torta apareció por la puerta trasera el monaguillo cantinero reclamando deudas de bebida. ¿Dónde está el vino? ¿Dónde está el vino? ¿Quién me va a pagar por el vino que traje, carajo? Ay, ese cura salió corriéndose. Le veía nada más el ribete de la pata. Huyendo de allí para no volver. Ay, qué lío que se me ha armado. Bueno, quédese todo tranquilo. Silencio, silencio. Aquí no ha pasado nada. Padre, padre. ¿Y dónde se me metió el cura? Padre, padre. Ay, se ha ido por... Padre, venga, venga. Que el casorio tiene que terminar de hacerlo, padre. Para eso le he pagado, padre. Ay, Dios mío, cómo corre este con toda la borrachera que tiene. Acuérdese que no le pago un solo peso. Acuérdese toda esta plata en la que habíamos quedado arreglados, padre. Que Dios se lo pague. El que he pagado todo soy yo, vieja bruja. Y ahora me vas a tener que decir dónde escondiste a Cándida Martirio. Que esa sí es mi futura esposa. Ay, pancracio, pancracito, pancracito, mi yerno. ¿Cómo que te escondí? Yo no escondí a nadie. Si tú estás enamorado de la Úrsula. Yo no estoy enamorado solamente de Cándida. Eso lo tengo ahora bien claro. Ya se me desinflamaron los ojos de él. No digas, bobada, pancracito. Si tú sabes que la Cándida ya se anda casoreando con otro. Anda por allá por el faro. Un amante creo que tiene. Y ese hombre que está ahí, ¿quién es, caramba, entonces? Ese hombre que estaba ahí era nada más ni nada menos que Serafino, entubado. El guapísimo caballero surfista del cual se había enamorado la Úrsula Parafina hace muchos años. Pero como era pobre y no tenía fortuna, la vieja lo quería bien lejos de su hija la Úrsula. Entonces lo había transformado en el sapo que estuvimos conociendo en los capítulos anteriores. Y ahora, desecho el hechizo de amor de Laguno Pancracio, su propio hechizo se había desecho. Y del sapo surgió un hermoso y elegante caballero. ¡Fa, loco! ¡Qué quilombo, loco! Me hubiera quedado como sapo, hermano, comiendo hormigas y cosas allá en la cañada. Loco, estoy en medio de... ¿Y qué hago todo acá? Y todo cagado de huevo de avestruz. Por todos lados, ¿qué está pasando con esto? Serafino, Serafino mío, cómo te he extrañado. Soy yo, Úrsula Parafina, ¿te acuerdas? Las olas que corríamos juntos, pensé que me habías abandonado y te habías ido a Hawái. ¡Ay, Serafino! ¡Ay, corazón! ¿Dónde estabas? Úrsula, Úrsula Parafina. Serafino entubado, ¿qué tubito, mi amor? ¡Qué encenada, mi sirena! Mormay. Vilabón. Riff Brasil. Hang Loss. Se encontraron los enamorados nuevamente. No había embrujo de la bruja amarga cruz que el amor no pudiera deshacer. Parecía que todo volvía a florecer en Cabo Polonio. se abrían las florecitas del campo, se abría todo al amor. Pero había alguien que todavía faltaba en esta fiesta. ¡Ay, yo no sé qué pasa! Los elementos no me han respondido aún. ¿Qué pasó? ¿Pudo el sapo o no pudo tirarle el huevo de vestruz a la cabeza? A la cabeza de mi amado para que sepa que todo era un engaño. ¡Ay! Yo, yo quiero saber. No escucho nada. No escucho los clarines de las bodas. No escucho las sirenas danzando. Los lobos marinos aullando de felicidad. No escucho nada. ¿Qué mierda está pasando allá abajo? Nadie me viene a avisar. ¡Ay! ¿Cómo hago? ¡Me tiro! ¡Me tiro! ¡Ya sé! ¡Me tiro! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ah! ¡No te tires, mi amada, ¿qué? Parecía que era demasiado tarde para estos dos. Parecía que el amor se encaprichaba y osaba poner en peligro una y otra vez esta maravillosa relación que parecía no llegar a su fin. ¡Ella se lanzó desde el faro desesperada en un último intento y él abajo golpeando! ¿Qué sucedería? ¡Ahí vine cayendo, mi amada! La voy a acabar. A ver, estiré los brazos bien grandes y la abracé. Suerte que llegué a Anita y la pude detener. ¡Ay! ¡Estoy nadando en felicidad! ¡Sus brazos al fin en mi cintura y más arriba y más abajo! ¡Ay! ¡Qué placer! ¡Qué boner! Se encontraron de la manera más curiosa. ¡Ella le cayó en los brazos a Laguno Pancracio desde lo alto del faro! Y él, el toro del palmar, con sus fornidos brazos, la recibió gustoso. ¡Al fin juntos, mi amor! ¡Al fin, Laguno Pancracio! ¡No sabes lo que te he extrañado en estas dunas! ¡Y cuánto he llorado y refregado por tu amor! ¡En estas soledades! ¡En estas dunas! ¡Ya en los próximos temporales nos desquitaremos y conocerás el ardor de dunas! ¡Ay, Laguno Pancracio! ¡Ya no tengo dedos para bordar tantas sábanas que ensuciaremos de placer! Bueno, vamos al casamiento, que nos case aunque sea el monaguillo. ¡Qué suerte que estamos con todos los cordones recién! ¡Yo sentía el olor desde allá arriba! Están intactos, solo para deleitar a nuestros invitados, mientras nosotros nos deleitamos en mejores carnes. ¡Ay, Laguno Pancracio de mi vida! ¡Ay, cuánta sed tenía tantos ardores reprimidos por ahí, los recóndidos puntos cruces que he bordado, en tu ausencia, en tu presencia, en tu recuerdo, en tu imaginación! ¡Ay, Laguno Pancracio! ¡Al fin, vamos! Ya no veo la hora de irnos a la luna de miel, al majestuoso pueblo de Castillo, por lo menos una semana. ¡Al condado! ¡A los hermosos palacios que tú dispones! ¡Y que yo he soñado tanto en esta noche! ¡Ah, pero antes de haber luna de miel, tenía que haber casamiento! ¡Y eso lo sabía muy bien la Marga Cruz! ¡Ay, infinadito Barcarola! ¡Qué lío que se nos ha hecho! ¡Y mira que no estás aquí para ayudarme a las cositas que te tenía que mandar a hacer en este momento! ¡Pero se te dio por tirarte el faro aquella noche a ti también! ¡Ay, si a mí me ha tocado una familia, te digo una cosa! ¡Y cómo me arreglo con este asunto! ¡Estos dos aquí! ¡La unión sola con el abombado de las olas! ¡Y los otros allá que parecen unos piojos de la arena! ¡Miren eso! ¡Ya les voy a enseñar lo que son las cosas! ¡Todavía no saben quién es Amarga Cruz! ¡Habría boda o no habría boda! ¡Habían cambiado las parejas! ¡Ahora querían unirse en sagrado matrimonio! ¡Úrsula parafina con Serafino entubado! ¡Y la cándida Martirios con su amado Laguno Pancracio pidieron boda doble! ¡Pero lo lograrían! ¡No se pierda el próximo capítulo de Arredor de Duna! ¡Para saber si festejamos!